seguimos con la rebelión de atlas de ayn rand parte 2 sólo uno o lo otro capítulo 2 la aristocracia del pillaje continuamos con la parte que dejamos en el episodio anterior luego jang rirden le dice a su esposa que ok que irá a la fiesta de casamiento de james taggart el velo de novia de encaje rosado se enganchó al caer en el astillado suelo de la habitación alquilada sherry brooks lo levantó cuidadosamente dando un paso para mirarse en un espejo torcido que colgaba en la pared había sido fotografiada allí todo el día como lo había sido muchas veces en los últimos dos meses aún sonreía con incrédula gratitud cuando la gente del periódico quería hacerlo una foto aunque desearía que no lo hiciesen tan a menudo una vieja periodista que tenía una columna de consejos sentimentales en su revista y la amarga sabiduría de un policía en su persona había tomado a jerry bajo su tutela semanas atrás cuando la muchacha había sido arrojada por primera vez a las entrevistas de prensa como a una máquina de picar carne ese día la periodista había echado a los reporteros a los vecinos les había gritado ya está bien ya está bien fuera de aquí les había cerrado la puerta de jerry en las narices y luego le había ayudado a ella a vestirse ella era quien tendría que llevar a jerry a la boda había descubierto que no había nadie más para hacerlo el velo de novia el traje de satén blanco las delicadas zapatillas y el collar de perlas en su garganta habían costado 500 veces más que el precio de todo el contenido de la habitación de jerry una cama ocupaba la mayor parte del espacio en la habitación y el resto lo ocupaban una cómoda una silla y unos cuantos vestidos colgados detrás de una descolorida cortina la enorme falda acampanada del traje de boda rozaba las paredes cuando ella se movía su delgada figura oscilando encima de la falda en dramático contraste con el ajustado y severo corpiño de manga larga el traje había sido hecho por el mejor diseñador de la ciudad sabes cuando conseguí el trabajo en el bazar podría haberme mudado a un cuarto mejor dijo jerry a la periodista como disculpándose pero no creo que importe mucho donde duermes por las noches así que ahorré mi dinero porque lo necesitaría para algo importante en el futuro paró y sonrió moviendo lánguidamente la cabeza pensé que lo necesitaría dijo estás bien dijo la periodista no es que puedas ver mucho en ese supuesto espejo pero estás razonable la forma como todo esto pasó yo yo no he tenido tiempo de asimilarlo pero sabes jim es estupendo no le importa que yo sea solo una vendedora en un bazar ni que viva en un sitio así no me lo echa en cara ya ya dijo la periodista su cara estaba sombría jerry recordó su asombro la primera vez que jim taggart había ido a su cuarto había ido una tarde sin avisar un mes después de su primer encuentro cuando ella ya había perdido toda esperanza de volver a verlo ella se había sentido miserablemente avergonzada había sentido como si estuviese tratando de mantener un amanecer en el espacio de una charca de lodo pero jim había sonreído se había sentado en su única silla y había mirado su cara sonrojada y su cuarto luego le había dicho que se pusiera el abrigo y la había llevado a cenar al restaurante más caro de la ciudad había sonreído por su inseguridad por su torpeza por su terror de usar el tenedor equivocado y por la mirada de encanto que tenían sus ojos ella no había sabido lo que él pensaba pero él sí había sabido que ella estaba impresionada no por el sitio sino por el hecho de que él la hubiera llevado allí que apenas tocó la costosa comida tocó la costosa comida que no veía la cena como un botín del bobo rico de turno como todas las chicas que ella conocía lo habrían visto sino como un brillante premio que ella nunca había esperado merecer él había vuelto a verla dos semanas después y luego sus citas se habían hecho cada vez más frecuentes él llegaba al bazar a la hora del cierre y ella veía como sus compañeras vendedoras la miraban boquiabiertas al ver la limusina y al chofer uniformado que abría la puerta para ella él la llevaba a los mejores clubes nocturnos y cuando la presentaba a sus amigos decía la señorita brooks trabaja en el bazar de madison square ella veía las extrañas expresiones en sus caras y allí mirándoles con un toque de burla en sus ojos él había querido ahorrarle a ella la necesidad de fingir y avergonzarse pero pensó ella con gratitud él tenía el coraje de ser honesto y no preocuparse de si otros lo aprobaban o no pensó ella con admiración pero sintió un raro y candente dolor nuevo para ella la noche que oyó a una mujer que trabajaba para una revista política del renombre decirle a su compañera en la mesa de al lado que generoso es jim si él lo hubiese querido ella le habría dado a él el único tipo de pago que podía ofrecer estaba agradecida de que no lo pidiese pero sentía como si su relación fuese una inmensa deuda y que ella no tenía nada con qué pagarla excepto con su silenciosa adoración él no necesitaba su adoración pensó había noches en las que él venía para salir con ella pero en vez de eso se quedaba en su habitación y le hablaba mientras ella escuchaba en silencio siempre ocurría inesperadamente con una especie de brusquedad peculiar como si él no hubiese tenido intención de hacerlo sino como si algo explotase dentro de él y tuviese que hablar luego se sentaba tirado en su cama sin deparar en nada a su alrededor ni en la presencia de ella aunque sus ojos se disparaban a la cara de ella de vez en cuando como si tuviese que asegurarse de que un ser vivo le estuviese oyendo y no fue para mí no fue para mí mismo en absoluto porque no me creerá esa gente tuve que acatar las demandas del sindicato para que redujesen los trenes y la moratoria de bonos fue la única forma que tuve que hacerlo y por eso weasley me la concedió a mí para los trabajadores no para mí todos los periódicos dijeron que yo era un gran ejemplo de imitar para todos los hombres de negocios un hombre de negocios con un sentido de responsabilidad social eso es lo que dijeron es verdad no no es cierto que había de malo en esa moratoria y que si nos saltamos unos cuantos tecnicismos fue para un buen fin todo el mundo está de acuerdo que cualquier cosa es buena siempre que no sea para ti mismo pero ella no me da crédito por un buen fin no cree que nadie sirva para nada excepto ella misma mi hermana es una bruja despiadada y engreída que no acepta las ideas de nadie más que las de ella misma porque me siguen mirando de esa forma ella y rirden y toda esa gente porque están tan seguros de tener razón si yo reconozco su superioridad en el reino material porque no reconocen ellos la mía en el espiritual ellos tienen el cerebro pero yo tengo el corazón ellos tienen la capacidad de producir riqueza pero yo tengo la capacidad de amar no es mía la mayor capacidad no ha sido reconocida como la mayor a lo largo de todos los siglos de la historia humana porque ellos no lo reconocen porque están tan seguros de que son grandes si ellos son grandes y yo no no es eso exactamente por lo que deberían inclinarse ante mí porque no lo soy no sería es un acto de verdadera humanidad no hace falta bondad para respetar a un hombre que merece respeto es sólo un pago que se ha ganado dar un respeto inmerecido es el gesto supremo de caridad pero ellos son incapaces de caridad no son humanos no se preocupan por las necesidades de nadie ni por sus debilidades ningún interés y ninguna piedad ella podía entender poco de todo eso pero comprendió que él era infeliz y que alguien le había lastimado él vio el dolor de la ternura en la cara de ella el dolor de indignación contra sus enemigos y vio la mirada destinada a los héroes que le era concedida a él por una persona capaz de sentir la emoción detrás de la mirada ella no sabía por qué se sentía segura de ser la única la única a quien él podía confesarle su tortura lo tomó como un honor especial como un regalo más la única forma de ser digna de él pensó ella era no pedirle nunca nada él le ofreció dinero una vez y ella lo rechazó con tan brillante y dolorosa vehemencia de indignación en sus ojos que él nunca volvió a intentarlo la indignación era contra ella misma se preguntó si había hecho algo que le hiciera pensar a él que ella era ese tipo de persona pero no quería ser ingrata por la preocupación de él o avergonzarle con su horrible pobreza ella quería mostrarle su entusiasmo por elevarse y justificar los favores de él así que le dijo que él podría socorrerla si quisiese ayudándola a encontrar un trabajo mejor él no respondió en las semanas que siguieron ella esperó pero él nunca mencionó el tema ella se culpó a sí misma pensó que le había ofendido que él se lo había tomado como un intento de usarlo cuando él le dio una pulsera de esmeraldas ella estaba demasiado estupefacta para entender intentando desesperadamente no dañarlo ella le suplicó que no podía aceptarlo porque no preguntó él no es como que tú fueses una mujer suela pagando el precio normal por ello te da miedo que empiece a hacer demás hacer demandas no confías en mí ella se rió en alto de su tartamudeo vergonzoso sonrió con un extraño tipo de disfrute durante toda la velada cuando fueron a un club nocturno y ella llevó puesta la pulsera con su vulgar vestido negro él le hizo llevar esa pulsera de nuevo la noche que la llevó a una fiesta una gran recepción ofrecida por la señora de cornelius pope si él la consideraba a ella lo suficientemente buena como para llevarla a la casa de sus amigos los ilustres amigos cuyos nombres ella había visto en las inaccesibles cimas de las montañas que eran las columnas de sociedad de los periódicos pensó ella no podía avergonzarle vistiendo sus viejas ropas gastó los ahorros de un año en un vestido de gaza verde brillante con un escote bajo un cinturón de rosas amarillas y una hebilla de bisutería cuando entró en la austera residencia con las frías y brillantes luces y una terraza suspendida sobre los tejados de los rascacielos supo que su vestido era el inapropiado para la ocasión aunque ella no sabía decir por qué pero mantuvo una postura orgullosamente erguida y sonrió con la valerosa confianza de un gatito cuando vio una mano extendida para jugar una gente reunida para pasarlo bien no le haría daño a nadie pensó al cabo de una hora su intento de sonreír se había convertido en una súplica impotente y perpleja y luego al observar a la gente a su alrededor su sonrisa desapareció vio que las atildadas y confiadas chicas mostraban una desagradable insolencia cuando hablaban con jim como si no lo respetasen y jamás lo hubiesen respetado una de ellas en particular una tal betty pope la hija de la anfitriona no paraba de decirle cosas a él que jerryl no podía entender porque no podía creer que las había entendido correctamente al principio nadie le había prestado atención a ella excepto por unas cuantas miradas de sorpresa a su vestido después de un rato vio que la estaban mirando oyó a una señora mayor preguntarle a jim en el tono preocupado de quien habla de una familia distinguida que a ella se le había pasado a reconocer has dicho la señorita brooks de madison square vio una extraña sonrisa en la cara de 5 cuando respondió haciendo que su voz son hace especialmente clara si la dependienta del departamento de cosmética del bazar de raleigh entonces vio que algunas personas se volvían muy educadas con ella y que otras se alejaban sin dar lugar a dudas y que la mayoría de ellas se volvían insensiblemente torpes por su simple desconcierto y vio allí mirando silenciosamente con esa extraña sonrisa intentó quitarse del medio que no la percibieran al escabullirse por el borde del salón oyó a un hombre decir encogiéndose de hombros bueno jim taggart es uno de los hombres más poderosos en washington en este momento y no lo dijo respetuosamente una vez en la terraza donde estaba más oscuro oyó a dos hombres hablando y se preguntó por qué estaba segura de que estaban hablando de ella uno de ellos dijo taggart puede permitirse esas cosas si le apetece y el otro dijo algo sobre el caballo de cierto emperador romano llamado calígula miró al recto y solitario mástil del edificio taggart en la distancia y entonces pensó que había entendido esas personas odiaban a jim porque le envidiaban fuesen lo que fuesen pensó independientemente de sus nombres o de su dinero ninguna de ellas tenía un logro comparable al suyo ninguna de ellas había desafiado a todo el país para construir un ferrocarril que todo el mundo consideraba imposible por primera vez vio que ella tenía algo que ofrecerle a jim aquellas personas eran tan malas y tan mezquinas como las personas de las cuales ella había escapado en búfalo él estaba tan solo como ella lo había estado siempre y la sinceridad de su sentimiento fue el único rezo reconocimiento que él había encontrado entonces volvió a entrar en la sala de baile abriéndose camino directamente entre la muchedumbre y la única cosa que quedaba de las lágrimas que había intentado retener en la oscura en la oscuridad de la terraza era el fierro el fiero iluminoso brillo de sus ojos si él quería apoyarla abiertamente a pesar de ser solo la dependiente de una tienda si él quería alardear de ellos y la había llevado allí para enfrentar la indignación de sus amigos entonces era el gesto de un hombre de valor desafiando su opinión y ella estaba dispuesta a ponerse a su altura sirviendo de espantajo para la ocasión pero se alegró de que aquello acabase cuando estaba sentada en el coche de él de camino a casa a través de la oscuridad sintió un desolado tipo de alivio su belicoso desafío fue cambiando una sensación extraña y lúgubre intentó que no le afectase jim decía poco estaba sentado mirando malhumorado por la ventanilla del coche ella se preguntó si le habría decepcionado de alguna forma en el portón de su edificio ella le dijo tristemente lo siento si te he decepcionado él no respondió durante un momento y luego preguntó qué diría si te pidiera que te casas es conmigo ella lo miró y miró a su alrededor había un colchón sucio colgando en el alféizar de la ventana de alguien una casa de empeños en la acera de enfrente un cubo de basura lleno al lado de ellos uno no hacía esa pregunta en un lugar así ella no sabía lo que significaba y respondió imagino que yo yo no tengo sentido del humor esto es una propuesta querida entonces esa fue la forma en la que llegaron a su primer beso con lágrimas cayéndole por la cara lágrimas no derramadas en la fiesta lágrimas de sorpresa de felicidad de pensar que eso debería ser felicidad y una voz sorda y desolada diciéndole que esa no era la manera en que habría querido que ocurriese no había pensado en los periódicos hasta el día en que jim le dijo que fuese a su piso y se encontró en una sala llena de gente con libretas cámaras y flashes cuando vio su foto en los periódicos por primera vez una foto de los dos juntos con un brazo de jim en torno a su cintura se rió tontamente encantada preguntándose orgullosamente si todas las personas de la ciudad la habrían visto poco después el encanto se desvaneció siguieron fotografiándola en el mostrador del bazar en la estación del metro en la entrada de su casa en su mísero cuarto ahora habría aceptado el dinero de jim y habría corrido a esconderse en algún oscuro hotel durante las semanas de su noviazgo pero él no se lo ofreció él parecía querer que ella siguiese donde estaba publicaron fotos de jim en su oficina en el gran vestíbulo de la terminal taggart junto al estribo de su vagón privado en un banquete formal en washington las enormes páginas centrales en los periódicos los artículos en revistas las voces en la radio los noticieros todos eran un único largo y sostenido clamor sobre la cenicienta y el empresario democrático se dijo a sí misma que no debía ser suspicaz cuando se sentía inquieta se dijo que no debía ser desagradecida cuando se sentía lastimada lo sentía sólo en unos pocos y raros momentos cuando se despertaba en mitad de la noche y permanecía allí en el silencio de su habitación incapaz de dormir sabía que tardaría años en recuperarse en creer en comprender iba tambaleándose día tras día como una persona con insolación sin ver nada más que la figura de jim taggart como la había visto la primera vez la noche de su gran triunfo escucha muchacha le dijo la periodista cuando ella estaba de pie en su habitación por última vez el encaje de su velo de novia fluyendo como espuma de cristal desde su cabello hasta los manchados tablones del suelo crees que si uno se lastima en la vida es por los propios errores de uno y eso es cierto a la larga pero hay gente que intentará hacerte daño por lo bueno que ve en ti sabiendo que es lo bueno necesitándolo y castigándote por ello no dejes que eso acabe contigo cuando lo descubras no creo que tenga miedo dijo ella mirando fijamente hacia adelante su radiante sonrisa fundiéndose con la seriedad de su mirada no tengo derecho a tenerle miedo a nada soy demasiado feliz sabes siempre pensé que no tenía sentido que la gente dijese que lo único que puedes hacer en la vida es sufrir no iba a hundirme por eso y abandonar pienso que podrían ocurrir cosas que fuesen bellas y grandiosas no esperaba que me ocurrieran a mí ni tantas ni tan pronto pero intentaré ser digna de ellas el dinero es el origen de toda maldad dijo james taggart el dinero no puede comprar la felicidad el amor conquistará cualquier barrera y cualquier distancia social puede pareceros una pero grullada chicos pero es así como me siento estaba de pie bajo las luces del salón de baile del hotel white fineland en medio de un corro de periodistas que lo habían rodeado apenas terminar la ceremonia él oía a la multitud de invitados yendo y viniendo como una marea más allá del corro jerry estaba a su lado el blanco de su guante sobre el negro de la manga de él ella seguía tratando de oír las palabras de la ceremonia sin llegar a creer que las hubiese oído cómo se siente usted señora taggart oyó la pregunta que venía de algún lugar en el corro de periodistas fue como el sobresalto de volver a la conciencia dos palabras de repente lo hicieron todo real para ella sonrió y murmuró atragantándose yo estoy muy feliz en extremos opuestos del salón orren boyle que parecía demasiado rollizo para su traje de etiqueta y bertram scuder que parecía demasiado delgado para el suyo inspeccionaban a la multitud de invitados con el mismo pensamiento aunque ninguno de los dos admitiese que lo estaba pensando orren boyle se dijo a medias que él estaba buscando las caras de amigos y bertram scuder se sugerió a sí mismo que estaba reuniendo material para un artículo pero ambos sin saber nada el uno del otro estaban trazando un diagrama mental de las caras que veían clasificándolas bajo dos epígrafes que si fuesen nombrados serían favor y miedo había hombres cuya presencia significaba una protección especial extendida a james taggart y hombres cuya presencia confesaba un deseo de evitar su hostilidad quienes representaban una mano tendida para levantarlo y quienes representaban una espalda doblada para dejarle subir según el código tácito del día nadie recibía o aceptaba una invitación de una persona de prominencia pública si no fuese por uno de esos dos motivos los del primer grupo eran en su mayoría jóvenes habían venido de washington los del segundo grupo eran de más edad eran empresarios orren boyle y bertram scuder eran hombres que usaban las palabras como un instrumento público a ser evitadas en la privacidad de la mente de uno las palabras eran un compromiso con implicaciones que ellos no querían encarar no necesitaban palabras para su diagrama la clasificación la hacían por medios físicos un respetuoso movimiento de sus cejas equivale a la emoción de la palabra vaya para el primer grupo y un sarcástico movimiento de sus labios equivalente a la emoción de caramba caramba para el segundo una cara echó por tierra momentáneamente el buen funcionamiento de sus mecanismos calculadores cuando vieron los fríos ojos azules y el pelo rubio de han riordan sus músculos desgarraron la cuenta del segundo grupo con lo equivalente a un no me digas la suma del diagrama era una estimativa del poder de james taggart ascendía a un total impresionante sabían que james taggart era plenamente consciente de eso cuando le vieron moverse entre los invitados caminaba enérgicamente al estilo de un código morse de cortos avances y breves paradas con un aire de leve irritación como si fuese consciente de la cantidad de gente a la que su disgusto podría preocuparle el toque de una sonrisa en su cara tenía un sabor de regodeo como si supiese que el acto de venir a honrarle fuese un acto que deshonraba a los hombres que habían venido como si lo supiese y lo disfrutase una cola de figuras iba colgando y cambiando detrás de él como si su función fuese darle a él el placer de ignorarlas el señor mohwen aparecía brevemente entre la cola así como el doctor pritchett y valf eubank el más persistente de todos era paul larkin no paraba de escribir de describir círculos alrededor de taggart como si intentase adquirir un bronceado por medio de un rayo ocasional su triste sonrisa suplicando ser notada los ojos de taggart se paseaban por encima de la multitud de vez en cuando rápida y furtivamente como si fuese la linterna de un atracador eso en la taquigrafía muscular de su cara legible para orren boyle significaba que taggart estaba buscando a alguien y no quería que nadie lo supiera la búsqueda acabó cuando jim lawson vino a estrechar la mano de taggart y a decir con su húmedo labio inferior retorciéndose como un cojín para amortiguar el golpe el señor mohwen no ha podido venir jim el señor mohwen lo siente mucho había contratado un avión especial pero en el último minuto surgieron cosas problemas nacionales cruciales sabes taggart se quedó quieto no respondió y frunció el ceño orren boyle soltó una carcajada taggart se volvió hacia él tan abruptamente que los otros se alejaron sin esperar la orden de fumarse qué crees que estás haciendo soltó taggart pasándome lo bien jimmy sólo pasándome lo bien dijo boyle weasley es tu chico no lo era conozco a alguien que es mi chico y que más le vale no olvidarlo quien larkin bueno no no creo que estés hablando de larkin y si no es de larkin de quien estás hablando vaya entonces creo que debería llevar cuidado con el uso de los pronombres por posesivos no me importa la clasificación de edad sé que parezco joven para mis años pero soy alérgico a los pronombres eres muy listillo al decir eso pero te vas a pasar de listo un día de estos si lo hago ve adelante y aprovecha jimmy si el problema con la gente que se excede es que tienen mala memoria más te vale recordar quién consiguió que el metal rígden fuese estrangulado del mercado para favorecerte vaya no me acuerdo de quién quién prometió hacerlo fue la fiesta en la que ese quien manipuló todos los resortes posibles para tratar de impedir que esa directiva se promulgara porque se dio cuenta de que podría necesitar raíles de metal rígden en el futuro porque tú gastaste 10 mil dólares metiéndole licor a la gente que esperabas que impidieran la directiva sobre la moratoria de bonos eso es es lo que hice yo tenía amigos que tenían bonos ferroviarios y tengo amigos en washington también si me bueno tus amigos derrotaron a los míos en ese negocio de la moratoria pero los míos derrotaron a los tuyos en el metal rígden y yo no me olvido de eso pero qué demonios me da exactamente igual esa es la forma de compartir cosas entre todos sólo que no intentes engañarme a mí jimmy deja la pantomima para los tontos si no crees que siempre he intentado portarme lo mejor posible contigo seguro lo has hecho lo mejor que podría esperarse dentro de lo que cabe y continuarás haciéndolo también mientras yo tenga alguien que tú necesitas y ni un minuto más así que sólo quería recordarte que yo tengo mis propios amigos en washington amigo que el dinero no puede comprar exactamente como los tuyos jimmy qué crees que estás diciendo exactamente lo que tú estás pensando los que compras no valen un comino porque alguien siempre puede ofrecerles más así que el terreno está abierto a cualquiera y es como la antigua competencia de siempre pero si le pillas el punto débil a un hombre entonces lo tienes entonces no hay mayor postor y puedes contar con su amistad bien tú tienes amigos y yo también tú tienes amigos que yo puedo usar y viceversa por mí no hay inconveniente que diablos uno no tiene uno tiene que intercambiar algo si no intercambiamos dinero y la era del dinero ya ha pasado en tors entonces intercambiamos hombres a dónde quieres llegar pues sólo te estoy diciendo unas cuantas cosas que deberías recordar fíjate en weasley por ejemplo le prometiste el puesto de asistente en la oficina de planificación nacional por traicionar a rirden en la época de la ley de igualación de oportunidades tenía los contactos para hacerlo y eso es lo que te pedí que hicieras a cambio de la regla anti competencia despiadada donde yo tenía contactos así que weasley hizo su parte y tú te preocupaste de tenerlo todo por escrito claro sé que sé que tienes pruebas fehacientes de la clase de acuerdos que se sacó de la manga para conseguir que se aprobara esa ley al mismo tiempo que aceptaba el dinero de rirden para derrotarla y mantener a rirden con la guardia baja fueron acuerdos muy feos sería muy embarazoso para el señor moch si todo eso se hiciera público así que mantuviste tu promesa y le conseguiste el trabajo porque él pensaba que lo tenías en tus manos y lo tenías y él te pagó más que bien a que sí pero funciona sólo durante un tiempo dentro de nada el señor weasley moch podría volverse tan poderoso y el escándalo tan viejo que a nadie le importará saber cómo empezó su carrera o a quién engañó nada dura eternamente weasley era el hombre de rirden y luego fue tu hombre y podría ser el hombre de cualquiera otro mañana estás insinuándome algo pues no te estoy dando un aviso amigable somos viejos amigos jimmy y creo que es así como deberíamos continuar creo que podemos sernos muy útiles en uno al otro tú y yo si no empiezas a concebir ideas falsas sobre la amistad en cuanto a mí yo creo en la balanza de poder impediste tú que moch viniera aquí esta noche bueno tal vez sí tal vez no voy a dejar que tú te preocupes por eso si lo hice bueno para mí y es mejor aún si no lo hice los ojos de jerry siguieron a james taggart entre la multitud las caras que seguían agitándose y juntándose a su alrededor parecían tan amistosas y sus voces tan entusiasmadamente cálidas que ella se sintió segura de que no había malicia alguna en el salón se preguntó porque algunos de ellos le hablaban a ella de washington de una forma esperanzada y confidencial con frases incompletas e insinuaciones a medias como si estuviesen buscando su ayuda para algo secreto que ella supuestamente debería entender ella no sabía qué decir pero sonreía y respondía cualquier cosa que le parecía no podía avergonzar a la persona a la persona de la señora taggart con alguna pizca de miedo entonces vio al enemigo era una figura alta y esbelta con un vestido de noche gris que era ahora su cuñada la presión de enojo en la mente de jerry era la copia almacenado de los sonidos de la voz torturada de jim sintió el persistente tirón de un deber sin cumplir sus ojos volvían una y otra vez al enemigo y la estudiaban intensamente las fotos de dagny taggart en los periódicos habían mostrado una figura vestida con pantalones o un rostro con el ala inclinada de un sombrero y el cuello levantado de un abrigo ahora ella llevaba un vestido de noche de color gris que parecía indecente porque parecía austeramente modesto tan modesto que se desvanecía de la conciencia de uno y la dejaba demasiado consciente del esbelto cuerpo que pretendía cubrir había un tono azul en la tela gris que combinaba con el gris metálico de sus ojos no llevaba joyas sólo una pulsera en la muñeca una cadena de gruesos eslabones de metal con una tonalidad verde o azulada jerry le esperó hasta ver a dagny sola y entonces se abalanzó hacia ella abriéndose paso resueltamente a través del salón miró de cerca a los ojos metálicos que parecían fríos e intensos a la vez los ojos que la miraban directamente con un corte una cortés e impersonal curiosidad hay algo que quiero que sepa dijo jerry su voz tensa y dura para que no haya malentendido sobre ello no voy a hacer el papel de la dulce pariente sé lo que usted le ha hecho a jim y cómo le ha hecho sentir miserable toda su vida yo voy a protegerlo contra usted voy a ponerla a usted en su sitio yo soy la señora tagart yo soy la mujer en esta familia ahora me parece muy bien dijo dagny yo soy el hombre jerry la miró alejarse y pensó que jim había tenido razón esa hermana suya era una criatura de una maldad diabólica que no le había dado ni respuesta ni reconocimiento ni emoción de ningún tipo excepto un toque de algo que sonaba a pasatiempo asombrado e indiferente rirden permanecía al lado de lilian y la seguía a donde ella fuese ella deseaba ser vista con su marido él estaba haciendo su parte no sabía si alguien lo miraba o no no era consciente de nadie alrededor de ellos excepto de la persona a quien no se podía permitir ver la imagen que tenía que seguía llenando su conciencia era el momento en que había entrado en ese salón con lilian y había visto a dagny mirándoles él la había mirado directamente preparado a aceptar cualquier golpe que los ojos de ella le hubiesen querido aceptar sin importarle las consecuencias para lilian él habría confesado su adulterio públicamente allí mismo y en ese momento antes de cometer el indigno acto de evadir los ojos de dagny de poner una cara inexpresiva de cobarde de pretender ante ella que él no sabía la naturaleza de su acción pero no había habido tal golpe él conocía cada matiz de sensación jamás reflejado en la cara de dagny había sabido que ella no había sentido ninguna conmoción no había visto más que una indemne serenidad los ojos de ella se posaron en los suyos como reconociendo el pleno significado de ese encuentro pero mirándolo como habría mirado cualquier otra parte como lo miraba a él en su oficina o en el dormitorio de ella le había parecido que ella había estado delante de ellos dos a la distancia de unos pocos pasos revelándose a ellos tan simple y abiertamente como el vestido gris revelaba su cuerpo ella se había inclinado ante ellos el cortés movimiento de su cabeza incluyendo los ambos él había respondido había visto el breve gesto de lilian y luego había visto a lilian alejarse y se dio cuenta de haber permanecido con la cabeza inclinada durante un largo tiempo él no sabía lo que los amigos de lilian le estaban diciendo ni lo que él les estaba respondiendo igual que un hombre avanza paso a paso intentando no pensar en la longitud de un camino imposible así iba el momento a momento sin grabar nada en su mente oyó retazos de la risa satisfecha de lilian y un tono de satisfacción en su voz al cabo de un rato él se fijó en las mujeres que lo rodeaban todas ellas parecían semejarse a lilian con el mismo aspecto de estática pulcritud con sus finas cejas depiladas hasta un estático remozado y sus congelados ojos en una estática mirada risueña notó que estaba intentando conquetear con él y que lilian lo veía como si estuviese disfrutando de la futilidad de sus intentos él pensó que esa era entonces la vanidosa felicidad femenina que ella le había rogado que él le diese esos eran los estándares para los cuales él no vivía pero que tenía que tener en consideración se dio la vuelta para escapar hacia un grupo de hombres no pudo encontrar ni una sola afirmación que tuviera sentido en la conversación de los hombres fuese cual fuese el tema del que parecían estar hablando nunca parecía ser el tema que realmente estaban discutiendo escuchó como si fuera un extranjero que reconoce alguna de las palabras pero no puede conectarlas en oraciones un joven con una expresión de insolencia alcohólica pasó tambaleándose al lado del grupo y soltó riéndose aprendió la lección ríden él no supo lo que aquella rata miserable había querido decir pero todos los demás parecían saberlo parecían sorprendidos y secretamente complacidos lilian se fue separando de él como si estuviese dándole a entender que ella no insistía en su presencia literal él se retiró a un rincón del salón donde nadie le viese o notase la dirección de sus ojos entonces él se permitió mirar a dagny observó el vestido gris el cambiante movimiento de la suave tela cuando ella andaba las momentáneas pausas realzadas por la tela las sombras y la luz él lo vio como un humo gris azulado manteniendo la forma durante un instante en una larga curva que se inclinaba adelante hasta su rodilla y volvía atrás hasta la punta de su sandalia conocía cada detalle que la luz formaría si el humo fuese arrancado sintió un dolor sordo y agudo eran celos de un hombre que le hablaba a ella nunca lo había sentido antes pero lo sentía aquí donde todo el mundo tenía el derecho de acercarse a ella menos él entonces como si un único repentino golpe a su cerebro hiciese estallar el cambio de perspectiva del momento sintió un inmenso asombro por lo que estaba haciendo allí y por qué perdió por la duración de ese momento todos los días y dogmas de su pasado sus conceptos sus problemas su dolor fueron borrados sabía sólo como desde una lejana y clara distancia que el hombre existe para el logro de sus deseos y se preguntó por qué estaba allí se preguntó quién tenía el derecho a exigirle que perdiese una sola y reemplazable hora de su vida cuando su único deseo era agarrar a la esbelta figura gris y abrazarla durante el tiempo que le quedase para existir en el momento siguiente sintió el estremecimiento de recobrar su mente sintió el tenso y desdeñoso movimiento de sus labios apretados como prueba de las palabras que se gritaba a sí mismo hiciste un contrato una vez ahora cómplelo y entonces pensó de pronto que en transacciones comerciales los tribunales no reconocen un contrato en el que no hay retribución valiosa de una de las partes a la otra se preguntó que le hizo pensar en eso la idea parecía irrelevante no profundizó en ello james taggart vio a lillian acercarse casualmente hacia él justo en el momento en que resultó estar solo en un oscuro rincón entre un macetero y una ventana paró y esperó a que se acercase no podía adivinar su propósito pero en el código que él comprendía eso significaba que más le valía escucharla qué te parece mi regalo de boda jim preguntó ella y rió ante su expresión de sonrojo no no trates de repasar la lista de cosas en tu apartamento pensando en cuál demonios es no está en tu apartamento está exactamente aquí y es un regalo no material querido él vio la media insinuación de una sonrisa en la cara de ella la mirada entendida entre sus amigos como una invitación a compartir una victoria secreta no era una mirada de haber pensado más que otro sino de ser más astuta que otro él respondió cautelosamente con una sonrisa placentera que no arriesgaba nada tu presencia es el mejor regalo que podrías darme mi presencia jim las líneas de la cara de él se contrajeron de asombro un instante él sabía lo que ella quería decir pero no había esperado que quisiese decirlo lillian sonrió abiertamente los dos sabemos la presencia de quién es la más valiosa para ti y la que era inesperada realmente no pensabas darme crédito por ello me sorprendes creía que eras un genio para reconocer amigos potenciales él no tomaba partido mantuvo su voz cuidadosamente neutral he fallado al agradecer tu amistad lillian vamos vamos querido tú sabes de qué estoy hablando no esperabas que él viniese aquí no pensaba realmente que él tuviese miedo de ti verdad pero dejar que los demás crean que lo tiene eso es una increíble ventaja a que sí estoy sorprendido lillian no deberías decir impresionado tus invitados están muy impresionados prácticamente puedo oírlos pensar por todo el salón la mayoría de ellos están pensando si él tiene que hacer tratos con jim taggart más nos vale comportarnos y unos cuantos están pensando si él tiene miedo no saldremos con la nuestra mucho más así es como tú quieres las cosas por supuesto y no se me ocurriría aguar la fiesta de tu triunfo pero tú y yo somos los únicos que sabemos que no lo lograste tú solo él no sonrió preguntó su cara inexpresiva su voz suave pero con una insinuación de dureza cuidadosamente medida cuál es tu ángulo ella río esencialmente el mismo que el tuyo jim pero en términos prácticos ninguno en absoluto es sólo un favor que te he hecho y no necesito ningún favor a cambio no te preocupes no estoy haciendo presión por ningún interés especial no estoy tratando de arrancarle ninguna directiva concreta al señor moach ni siquiera busco una tiara de diamantes de ti a menos que por supuesto sea una tiara de orden no material como tu aprecio él la miró de frente por primera vez sus ojos entornados su cara relajada en la misma medida sonrisa en la misma media sonrisa que la de ella sugiriendo una expresión que para ambos significaba que se sentían muy cómodos uno con el otro una expresión de desprecio tú sabes que siempre te he admirado lilian como una de las mujeres verdaderamente superiores me doy cuenta de ello había una ligerísima cubierta de burla extendida como laca sobre los torsos tersos tonos de su voz él la estaba estudiando insolentemente debes perdonarme si creo que alguna curiosidad es permisible entre amigos dijo sin ningún tono de disculpa me pregunto desde qué ángulo contemplas tú la posibilidad de ciertas cargas financieras o pérdidas que afecten a tus intereses personales lilian se encogió de hombros desde el ángulo de un jinete querido si tuvieses el caballo más poderoso del mundo lo mantendría frenado al paso requerido para llevarte cómodamente aunque eso significase el sacrificio de su plena capacidad aunque su velocidad máxima nunca fuese vista y su gran poder se desperdiciase tú lo harías porque si dejaras que galopase al máximo el caballo te tiraría de la silla en cuestión de segundos sin embargo los aspectos financieros no son mi preocupación principal ni la tuya jim te subestime dijo él lentamente oh bueno ese es un error que estoy dispuesto a ayudarte a corregir sé el tipo de problema que él significa para ti sé por qué le tienes miedo y tienes buenas razones para tenérselo pero bueno tú estás en negocios y en política así que trataré de decirlo en tu lenguaje un hombre de negocios dice que él puede entregar la mercancía y un agente electoral dice que él puede entregar el voto ¿verdad? bien lo que yo quería que supieses es que yo puedo entregarlo a él en cualquier momento que yo quiera puedes actuar en consecuencia según el código de los amigos de él revelar cualquier parte de uno mismo era darle un arma a un enemigo pero él firmó la confesión de ella y le igualó al decir ojalá fuese yo tan listo con mi hermana ella lo miró sin sorpresa no le parecían irrelevantes esas palabras sí ahí tenemos un hueso duro de roer dijo ningún punto vulnerable ninguna debilidad nada ninguna aventura sentimental cielos no ella se encogió de hombros en señal de cambiar de tema Dagny Taggart era una persona en la cual no le interesaba profundizar creo que te dejaré corretear para que puedas charlar un poco con Balf Eubank dijo parece preocupado porque no le has hecho caso en toda la noche y se está preguntando si la literatura se va a quedar sin uno de sus amigos en la corte Lilian eres maravillosa dijo él de forma totalmente espontánea ella se echó a reír esa querido mío es la tiara no material que yo quería el remanente de una sonrisa permaneció en el rostro de ella al moverse entre la multitud una sonrisa fluida que convergía suavemente con el aire de tensión y aburrimiento que tenían todas las caras a su alrededor se movía al azar disfrutando de la sensación de ser vista su vestido de satén color hueso brillando como nata espesa con el movimiento de su alta figura fue el destello verde azulado lo que llamó su atención resplandeció un instante bajo las luces en la muñeca de un brazo desnudo y delgado luego ella vio el cuerpo esbelto el vestido gris los hombros frágiles desnudos se detuvo miró la pulsera afruciendo el ceño Dagny giró al acercarse a ella entre las muchas cosas que Lilian aborrecía la cortesía impersonal del rostro de Dagny era una de las que más le importunaban qué piensa usted de la boda de su hermano señorita Taggart preguntó con aire de informalidad sonriendo no tengo opinión sobre ella quiere decir que no le parece que valga la pena pensar en ella si quiere ser exacta sí eso es lo que quiero decir oh pero no ve ningún significado humano en ella no no cree usted que una persona como la esposa de su hermano merece algún interés pues no la envidio señorita Taggart envidio su olímpica indiferencia es creo el secreto de por qué los menos mortales nunca pueden igualar su éxito en el campo de los negocios ellos permiten que su atención se divida por lo menos hasta el punto de reconocer logros en otros campos de qué logros estamos hablando no les da ningún reconocimiento a todas las mujeres que consiguen niveles de conquista poco comunes no en el terreno industrial sino en el humano no creo que existe una palabra como conquista en el terreno humano oh pero considere por ejemplo lo duro que otras mujeres habrían tenido que trabajar si el trabajo fuese su único medio disponible para lograr lo que esta muchacha ha logrado a través de la persona de su hermano no creo que ella sepa la naturaleza exacta de lo que ha logrado Rirden las vio juntas se acercó sintió que tenía que oírlo sin importar las consecuencias se detuvo en silencio al lado de ellas no sabía si Lillian era consciente de su presencia sabía que Dagny lo era muestre un poco de generosidad hacia ella señorita Taggart dijo Lillian por lo menos la generosidad de darle atención usted no debe despreciar a las mujeres que no poseen su brillante talento pero que utilizan sus propias cualidades concretas la naturaleza siempre equilibra sus regalos y ofrece compensaciones no cree no estoy segura de entenderla oh estoy segura de que usted no quiere que sea más explícita pues si quiero Lillian se encogió de hombros irritada entre las mujeres que eran sus amigas ella habría sido entendida y habría parado mucho antes pero esta era una adversaria nueva para ella una mujer que se negaba a ser lastimada habría preferido no hablar más claro pero vio a Rirden mirándola sonrió y dijo a ver piensa en su cuñada señorita Taggart qué posibilidades tenía ella de prosperar en el mundo ninguna según los estándares tan exactos de usted ella no habría tenido una carrera exitosa en los negocios ella no tiene una mente excepcional como la suya además los hombres se lo habrían hecho imposible la habrían encontrado demasiado atractiva ella se aprovechó del hecho de que los hombres tienen estándares que desgraciadamente no son tan altos como los de usted recurrió a talentos que estoy segura usted desprecia usted nunca se ha preocupado por competir con nosotras las mujeres de menor categoría en el único campo de nuestra ambición en lograr poder sobre los hombres si lo llama poder señora Rirden entonces no, no lo he hecho se volvió para irse pero la voz de Lilian la detuvo me gustaría creer que usted es completamente consecuente señorita Taggart y que está totalmente exenta de fragilidades humanas me gustaría creer que usted nunca ha sentido el deseo de adular o de ofender a nadie pero veo que usted esperaba que ambos Henry y yo estuviésemos aquí esta noche vaya, no, no puedo decir que lo esperaba no vi la lista de invitados de mi hermano entonces, ¿por qué lleva usted esa pulsera? la mirada de Dagny se dirigió deliberada y directamente a la suya siempre la llevo ¿no cree que eso es llevar una broma demasiado lejos? nunca fue una broma, señora Rirden entonces me entenderás si digo que me gustaría que me devolviese esa pulsera la entiendo pero no se la devolveré Lilian dejó pasar un momento como para dejar que ambas reconociesen el significado de su silencio por una vez sostuvo la mirada de Dagny sin sonreír ¿qué espera usted que piense, señorita Taggart? lo que usted quiera ¿cuál es su propósito? usted sabía mi propósito cuando me entregó la pulsera Lilian miró a Rirden la cara de él era inexpresiva ella no vio ninguna reacción ninguna insinuación de su intención de ayudarla o de detenerla nada excepto una atención que la hizo sentirse como si estuviese bajo un foco de luz su sonrisa volvió como un escudo protector una sonrisa divertida condescendiente que trataba de convertir el tema en un asunto de charla de salón una vez más ¿estoy segura, señorita Taggart de que usted se da cuenta de lo terriblemente impropio que es esto? no pero seguro que usted sabe que está asumiendo un riesgo peligroso y desagradable no ¿no tiene usted en cuenta la posibilidad de ser malinterpretada? no Lilian movió la cabeza en sonriente reproche señorita Taggart no cree que este es un caso en el que uno no puede permitirse incurrir en teorías abstractas sino que debe considerar la realidad práctica Dagnin no sonrió nunca he entendido lo que quiere decir una afirmación de ese tipo quiero decir que su actitud puede ser altamente idealista y estoy segura de que lo es pero por desgracia la mayoría de la gente no comparte su elevado estado mental y malinterpretará su acción de una manera que sería lo más detestable para usted entonces la responsabilidad y el riesgo serán de ellos no míos admiro su no, no debo decir inocencia pero diré ¿pureza? usted nunca ha pensado en ello estoy segura pero la vida no es tan directa y lógica como una vía de tren es lamentable pero posible que sus elevadas intenciones puedan llevar a la gente a sospechar cosas que bueno que estoy segura de que usted considera que son de una naturaleza sórdida y escandalosa Dagnin la estaba mirando directamente no pero no puede ignorar esa posibilidad sí Dagnin se volvió para irse pero ¿quiere usted evadir una discusión si no tiene nada que ocultar? Dagnin se detuvo y si su brillante y responsable valor le permite apostar con su reputación debe usted ignorar el peligro para el señor Rirden Dagnin preguntó despacio ¿cuál es el peligro para el señor Rirden? estoy segura de que usted me entiende no oh, pero seguro que no es necesario ser más explícita lo es si quiere continuar esta conversación los ojos de Lillian fueron a la cara de Rirden buscando algún tipo de señal que le ayudase a decidir si continuar o parar él no la ayudó señorita Taggart dijo yo no soy su igual en altura filosófica yo soy solo una esposa normal por favor deme esa pulsera si no quiere que piense lo que podría pensar y usted no querría que yo nombrase señora Rirden ¿es este el modo y el lugar que usted escoge para insinuar que estoy durmiendo con su marido? claro que no el grito fue inmediato tenía un sonido de pánico y la cualidad de un reflejo automático como el tirón al sacar la mano un carterista pillado en infraganti con una risa irritada y nerviosa en un tono de sarcasmo y sinceridad que revelaba su renuente admisión de su verdadera opinión ella añadió esa sería la posibilidad más remotamente alejada de mi mente entonces te disculparás ante la señorita Taggart intervino Hank Rirden Dagny se contuvo ahogándolo todo excepto el sutil eco de un grito ambas se volvieron hacia él Lilian no vio nada en su cara Dagny vio tormento no es necesario Hank dijo Dagny lo es para mí respondió él fríamente sin mirarla a ella estaba mirando a Lilian como dando una orden que no podía ser desobedecida Lilian estudió su rostro con un leve asombro pero sin ansiedad ni ira como una persona confrontada con un enigma sin importancia pero por supuesto dijo complaciente con su voz suave y confiada de nuevo por favor acepte mis disculpas señorita Taggart si le di la impresión de sospechar la existencia de una relación que consideraría improbable para usted y por lo que conozco de sus inclinaciones imposible para mi marido giró sobre sus talones y se alejó con indiferencia dejándolos juntos como en deliberada prueba de sus palabras Dagny permaneció inmóvil con los ojos cerrados estaba pensando en la noche en que Lilian le había entregado la pulsera él se había puesto de parte de su esposa entonces y ahora había tomado partido por ella de ellos tres ella era la única que entendía del todo lo que eso significaba puedes decirme lo que quieras sea lo que sea y tendrás razón dijo Rirden ella lo oyó y abrió los ojos él estaba mirándola fríamente su cara crispada no permitiendo ninguna señal de dolor o de arrepentimiento que sugiriese la esperanza de perdón queridísimo no te atormentes así dijo ella sabía que estás casado nunca he intentado evadir ese conocimiento no estoy dolida por eso esta noche su primera palabra fue el más violento de los varios golpes que ensintió ella nunca había usado esa palabra antes ella nunca le había dejado oír ese tono particular de ternura ella nunca había hablado de su matrimonio en la intimidad de sus encuentros y sin embargo hablaba de él aquí con una sencillez exenta de esfuerzo ella vio el enojo en su cara la rebelión contra la lástima una mirada con la que le decía a ella con desdén que él no había mostrado tormento alguno y que no necesitaba ayuda y luego una mirada que revelaba que él se daba cuenta de que ella conocía su cara tan en detalle como él conocía la de ella él cerró los ojos inclinó un poco la cabeza y dijo en voz muy baja gracias ella sonrió y se alejó de él James Taggart sostenía una copa de champán vacía en su mano y se dio cuenta de la prisa con la que Val Feubank le hizo señas a un camarero como si el camarero fuese culpable de una negligencia imperdonable luego Eubank completó su frase pero usted señor Taggart sabría que un hombre que vive en un plano superior no puede ser comprendido o apreciado es una lucha inútil tratar de conseguir apoyo para la literatura en un mundo gobernado por hombres de negocios ellos no son más que vulgares engreídos de clase media o bien despedadores salvajes como Rirden Jim Jim dijo Bertrand Scuder dándole una palmadita en el hombro el mejor cumplido que puedo hacerte es que tú no eres un hombre de negocios de verdad eres un hombre de cultura Jim dijo el doctor Pritchett no eres un excavador de minerales como Rirden no tengo que explicarte la crucial necesidad de ayuda de Washington para la educación avanzada ¿realmente le gustó mi última novela señor Taggart? Val Feubank seguía preguntando ¿realmente le gustó? Orren Boyle miró al grupo al cruzar el salón pero no se detuvo su mirada fue suficiente para proporcionarle una opinión sobre la naturaleza de los temas que ocupaban el grupo vale pensó uno tiene que intercambiar algo él supo aunque no quiso nombrarlo que exactamente se estaba intercambiando estamos en el amanecer de una nueva era dijo James Taggart por encima del borde de su copa estamos rompiendo la malvada tironía del poder económico liberaremos a los hombres del dominio del dólar haremos que nuestras metas espirituales estén libres de la dependencia de los dueños de los medios materiales liberaremos nuestra cultura de las garras de los buscadores de beneficios construiremos una sociedad dedicada a ideales más altos y sustituiremos la aristocracia del dinero por la aristocracia del pillaje dijo una voz detrás del grupo se dieron la vuelta el hombre que estaba de pie frente a ellos era Francisco Danconia su rostro estaba bronceado por un sol de verano y sus ojos eran del color exacto del cielo en el tipo de día que él había adquirido ese bronceado su sonrisa sugería una mañana de verano la forma como llevaba su traje de etiqueta hacía que el resto de la multitud parecieran estar en un baile de disfraces con vestidos prestados ¿qué pasa? preguntó en medio del silencio de ellos he dicho algo que alguien aquí no supiera ¿cómo has llegado tú aquí? fue la primera cosa que James Taggart fue capaz de pronunciar en avión hasta Newark en taxi desde allí luego en ascensor desde mi suite 53 pisos encima de ti no quise decir o sea lo que quise decir es no pongas cara de sorpresa James si aterrizo en Nueva York y me entero de que está habiendo una fiesta no iría a perderme la verdad tú siempre has dicho que no soy más que un cazador de fiestas el grupo estaba mirándolos estoy encantado de verte por supuesto dijo Taggart prudentemente y luego añadió agresivamente para compensar pero si crees que vas a Francisco hizo oídos sordos a la amenaza dejó que la frase de Taggart resbalara en el aire y parara luego preguntó cortesmente si creo que me entiendes muy bien si te entiendo te digo lo que pienso no es este el momento para ninguna pienso que deberías presentarme a tu novia James tus modales nunca han estado pegados a ti con demasiada fuerza siempre los pierdes en una emergencia y ese es el momento en que uno los necesita más que nunca al volverse para acompañarlo hasta Cheryl Taggart captó el ligero murmullo que vino de Bertrand Scudder era una sonrisa ahogada James sabía que los hombres que se habían arrastrado sus pies un momento antes cuyo odio hacia Francisco de Anconia era quizá aún mayor que el suyo estaban disfrutando del espectáculo de todas formas las implicaciones de darse cuenta de eso estaban entre las cosas que él prefería no nombrar Francisco se inclinó ante Cheryl y le expresó sus mejores deseos como si ella fuese la novia de un príncipe heredero mirando nerviosamente Taggart sintió alivio y un toque de vago resentimiento el cual si fuese nombrado le habría dicho que él desearía que la ocasión merecise la solemnidad que la actitud de Francisco le dio por un momento tenía miedo de seguir al lado de Francisco y también temía dejarlo suelto entre los invitados dio unos pasos atrás tentativamente pero Francisco lo siguió sonriendo no pensarías que iba a perderme tu boda James cuando eres mi amigo de la infancia y mi accionista más importante ¿qué? dijo Taggart en un grito ahogado y se arrepintió el sonido era como una confesión de pánico Francisco no pareció darse cuenta de eso dijo su voz alegremente inocente oh pero claro que lo sé conozco al títere detrás del títere detrás de cada nombre en la lista de accionistas de Anconia Cooper es sorprendente cuántos hombres como con nombres como Smith y Gómez son suficientemente ricos como para ser propietarios de grandes pedazos de la corporación más rica del mundo así que no puedes recriminarme si tuviese curiosidad por enterarme de las distinguidas personas que tengo en este momento entre mis accionistas minoritarios parezco ser muy popular con una increíble colección de figuras de todo el mundo de los estados populares donde pensarías que ya no queda dinero en absoluto Taggart dijo secamente frunciendo el ceño hay muchas razones razones de negocios por las que a veces resulta aconsejable no hacer las inversiones propias directamente una razón es que un hombre no quiera que la gente sepa que es rico otra es que no quiera que la gente se entere de cómo ha llegado a hacerlo no sé lo que quieres decir ni por qué te opondrías oh no me pongo en absoluto lo agradezco muchos grandes inversores los de la vieja escuela me abandonaron después de lo de las minas de San Sebastián los ahuyentó el miedo pero los modernos tuvieron más fe en mí y actuaron como siempre lo hicieron con fe realmente no puedo decirte cuánto lo agradezco Taggart deseó que Francisco no hablase tan alto deseó que la gente no se reuniese alrededor de ellos dos te ha estado yendo bastante bien dijo Taggart con el tono sin riesgo de un cumplido de negocios si verdad es maravilloso ver cómo las acciones de Anconia Cooper han subido durante el último año pero no creo que yo deba ser demasiado engreído por eso ya no queda mucha competencia en el mundo no hay sitios donde uno puede invertir su dinero si se hace rico de la noche a la mañana y ahí tienes a Anconia Cooper la compañía más antigua de la tierra la que ha sido la apuesta más segura durante siglos piensa solo en lo que tuvo que pasar para sobrevivir a lo largo del tiempo así que si vosotros muchachos habéis decidido que es el mejor lugar para esconder vuestro dinero que Anconia Cooper no tiene como ser vencida por nadie que se necesitaría al tipo de hombre más excepcional para destruirla entonces tenéis razón bueno he oído decir que has empezado a tomarse en serio tus responsabilidades y que has puesto manos a la obra en los negocios finalmente dicen que has estado trabajando mucho ah alguien se ha dado cuenta eran los inversores de la vieja escuela los que se preocupaban de observar lo que hacía el presidente de una empresa los inversores modernos no creen que ese conocimiento sea necesario no creo que jamás presten atención a mis actividades Taggart sonrió ellos miran los datos del teletipo de la bolsa de valores eso cuenta la historia completa ¿no? sí sí lo hace a la larga debo decir que estoy contento de que no haya sido muy cazador de fiestas este año pasado los resultados se ven en tu trabajo ¿de veras? bueno no todavía no del todo supongo dijo Taggart en el tono precavido de una pregunta indirecta que yo debería sentirme halagado de que hayas decidido venir a esta fiesta oh pero tenía que venir pensé que me estarías esperando bueno no no estaba o sea quiero decir deberías haberme esperado James este es el gran evento el evento oficial donde se pasa lista donde las víctimas vienen para mostrar lo fácil que es que las destruyan y los destructores forman pactos de eterna amistad que duran tres meses no sé exactamente a qué grupo pertenezco pero tenía que venir y ser contado ¿no? ¿qué demonios crees que estás diciendo? exclamó Taggart furioso viendo la tensión en las caras que les rodeaban lleva cuidado James si intentas fingir que no me entiendes voy a ser mucho más claro si crees que es apropiado decir tales creo que es gracioso una época en que los hombres tenían miedo de que alguien revelara algún secreto suyo que era desconocido para sus compinches hoy en día tienen miedo de que alguien nombre lo que todos saben vosotros la gente práctica ¿habéis pensado que eso es lo único que se necesitaría para reventar toda vuestra enorme y compleja estructura con todas vuestras leyes y armas solo que alguien nombrase la naturaleza exacta de lo que estáis haciendo? si crees que es apropiado acudir a una celebración como esta boda para insultar al anfitrión vaya James vine aquí a darte las gracias a darme las gracias por supuesto me habéis hecho un gran favor tú y tus muchachos de Washington y los muchachos de Santiago solo me pregunto por qué ninguno de vosotros se tomó la molestia de informarme sobre ello esas directivas que alguien promulgó aquí unos meses atrás están ahogando toda la industria del cobre en este país y el resultado es que de repente este país tiene que importar cantidades mucho mayores de cobre y en qué lugar del mundo queda cobre si no es en Danconia o Cooper ya ves que tengo una buena razón para estar agradecido te aseguro que no tuve nada que ver con eso dijo Taggart apresuradamente y además las vitales políticas económicas de este país no están determinadas por consideraciones como la que estás insinuando sé cómo están determinadas James sé que el acuerdo empezó con los muchachos de Santiago porque ellos han estado en la nómina de Danconia durante siglos bueno no nómina es una palabra honrosa sería más exacto decir que Danconia Cooper les ha estado pagando dinero por protección durante siglos no es así como tus gánsteres los llaman nuestros muchachos de Santiago los llaman impuestos han estado recibiendo su tajada por cada tonelada de cobre que Danconia vendía así que tienen un enorme interés en venderme en verme vender el mayor número de toneladas posibles pero con el mundo convirtiéndose en estados populares este es el único país que queda en el cual los hombres aún no han llegado a tener que cavar y buscar raíces en los bosques para sustentarse así que este es el único mercado que queda en la tierra los muchachos de Santiago querían monopolizar este mercado no sé qué es lo que les ofrecieron a los muchachos de Washington ni quién traficó qué y con quién pero sé que tú entraste en ello en algún lugar porque tienes una parte importante de las acciones de Danconia Cooper y seguro que no te molestó aquella mañana hace cuatro meses el día después de publicarse las directivas ver el salto hasta las nubes que dio Danconia Cooper en la bolsa de valores bueno prácticamente se salió del teletipo y te dio en la cara ¿quién te ha dado argumentos para inventar una historia tan estrambótica como esta? nadie yo no sabía nada sobre eso solo vi el salto en el teletipo esa mañana eso contó toda la historia ¿no? además los muchachos de Santiago aplicaron un nuevo impuesto sobre el cobre la semana siguiente y me dijeron que no debería preocuparme no con ese repentino aumento de mis acciones estaban trabajando por mis mejores intereses dijeron y dijeron que por qué me tenía que preocupar si contando los dos acontecimientos yo era más rico de lo que había sido antes verdad de verdades lo era ¿por qué quieres contarme eso? ¿por qué no quieres apuntarte el tanto por ello James? eso no encaja ni contigo ni con la política de la que eres todo un experto en una época en la que los hombres no existen por derechos sino por favor uno no rechaza a una persona agradecida uno trata de poner en situación de gratitud al mayor número de gente posible ¿no quieres tenerme como uno de los hombres que están deuda contigo? no sé de qué estás hablando piensa en el gran favor que recibí sin ningún esfuerzo por mi parte no fui consultado no fui informado nadie pensó en mí todo fue arreglado sin mí y lo único que yo tengo que hacer es producir el cobre ese fue un gran favor James y puedes estar seguro de que lo recompensaré Francisco Francisco se volvió bruscamente sin esperar respuesta y se alejó Taggart no lo siguió se quedó allí sintiendo que cualquier cosa era preferible a un minuto más de esa conversación Francisco se detuvo cuando llegó hasta Dagny la miró durante un silencio silencioso instante sin saludarla con su sonrisa reconociendo que ella había sido la primera persona que él había visto cuando entró en el salón y ella la primera en verlo a él contra toda duda de advertencia en su mente ella no sintió más que una alegre confianza inexplicablemente sintió como si la figura de él en esa muchedumbre fuese un punto de seguridad indestructible pero en el momento en el que un inicio de sonrisa le decía a él lo contenta que ella estaba de verle él preguntó ¿no quieres contarme ahora el brillante logro que resultó ser la línea John Galt? ella sintió sus labios temblar y tensarse a la vez y respondió lo siento si muestro que aún estoy expuesta a ser lastimada no debería sorprenderme que haya llegado al punto de despreciar el logro sí ¿verdad que no? desprecio tanto esa línea que no quise verla llegar al tipo de final al que ha llegado él vio la expresión de súbita atención de ella la expresión del pensamiento acelerando hacia una brecha recién abierta en una nueva dirección la observó durante un momento como si supiese cada paso que ella encontraría en ese camino luego rió y dijo no quieres preguntarme ahora quién es John Galt ¿por qué habría de hacerlo y por qué ahora? dijo ella ¿no recuerdas que lo desafiaste a venir y reclamar tu línea? pues lo ha hecho siguió andando sin esperar a ver la expresión en los ojos de ella una expresión que incluía rabia asombro y el primer destello lejano de un signo de interrogación fueron los músculos de su propia cara lo que le hizo a reír en darse cuenta de la naturaleza de resurrección a la llegada de Francisco notó de repente que estaba sonriendo y que su cara había estado relajada en el tenue bienestar de una sonrisa durante varios minutos al observar a Francisco de Anconi entre la multitud se reconoció a sí mismo por primera vez todos los momentos medio captados y medio rechazados en los que había pensado en Francisco y había apartado ese pensamiento a un lado antes de llegar a reconocer cuánto quería verle de nuevo en momentos de repentino agotamiento en su escritorio mientras los fuegos de los hornos iban disminuyendo en el crepúsculo en la oscuridad del solitario paseo a través del campo abierto hacia su casa en el silencio de noches en vela se había encontrado pensando en el único hombre que tiempo atrás pareció ser su portavoz había apartado a un lado ese recuerdo diciéndose a sí mismo pero ese es peor que todos los demás mientras se sentía seguro de que eso no era verdad y sin embargo se veía incapaz de nombrar la razón de que se sintiera seguro se había sorprendido a sí mismo ojeando los periódicos para ver si Francisco de Anconia había vuelto a Nueva York y había arrojado los periódicos a un lado preguntándose enojado ¿y qué pasa si ha vuelto? ¿irías detrás de él por todos los clubes nocturnes y cócteles de fiestas? ¿qué es lo que tú quieres de él? eso era lo que él había querido pensó al descubrirse a sí mismo sonriendo ante la visión de Francisco entre la multitud esa extraña sensación de expectativa que incluía diversión y esperanza Francisco no parecía haberle visto Rirden esperó luchando contra el deseo de acercársele no después del tipo de conversación que tuvimos se dijo ¿para qué? ¿qué le iría yo a decir? entonces con la misma sensación resueña y desenfadada la sensación de estar seguro de tener razón se encontró a sí mismo andando a través del gran salón hacia el grupo que rodeaba a Francisco de Anconia mirando a aquellas personas se preguntó por qué se sentían atraídas por Francisco por qué decidían tenerlo apresado en un círculo cerrado cuando el resentimiento que él les provocaba era evidente en sus sonrisas en sus caras se insinuaba una expresión peculiar no de miedo sino de cobardía una expresión de enojo culpable Francisco estaba acorralado contra el lado de una escalinata de mármol medio reclinado medio sentado en los peldaños la informalidad de su postura en combinación con la estricta formalidad de sus ropas le daban un aire de superlativa elegancia la suya era la única cara con la expresión de aplomo y la brillante sonrisa dignas del disfrute de una fiesta pero sus ojos parecían intencionadamente inexpresivos sin ningún indicio de alegría mostrando como señal de advertencia una destacada agudeza de pie inadvertido al borde del grupo Rirden oyó a una mujer que llevaba grandes pendientes de diamantes y tenía una cara flácida y nerviosa preguntar tensamente señor Danconia qué cree usted que va a pasarle al mundo exactamente lo que se merece oh qué cruel no cree usted en la inexorabilidad de la ley moral madame preguntó Francisco gravemente yo sí Rirden oyó a Bertrand Scuder fuera del grupo decirle a una chica que había emitido algún sonido de indignación no dejes que te perturbe sabes el dinero es el origen de toda maldad y él es el típico producto del dinero Rirden no pensó que Francisco pudiese haberlo oído pero vio a Francisco volverse hacia ellos con una suave cortés sonrisa así que creéis que el dinero es el origen de toda maldad dijo Francisco Danconia alguna vez os habéis preguntado cuál es el origen del dinero el dinero es un instrumento de cambio que no puede existir a menos que existan bienes producidos y hombres capaces de producirlos el dinero es la forma material del principio según el cual los hombres que desean tratar entre sí deben hacerlo por intercambio y dando valor por valor el dinero no es el instrumento de mendigos que claman tu producto con lágrimas ni el de saqueadores que te lo quitan por la fuerza el dinero lo hacen posible solo los hombres que producen es eso lo que consideráis malvado cuando aceptas dinero en pago por tu esfuerzo lo haces solo con el convencimiento de que lo cambiarías por el producto del esfuerzo de otros no son los mendigos ni los saqueadores los que dan su valor al dinero ni un océano de lágrimas ni todas las armas del mundo pueden transformar esos papeles de tu cartera en el pan que necesitarás para sobrevivir mañana esos papeles que deberían haber sido oro son una prenda de honor tu derecho a la energía de los hombres que producen tu cartera es tu manifestación de esperanza de que en algún lugar del mundo a tu alrededor hay hombres que no transgredirán ese principio moral que es el origen del dinero es eso lo que consideras malvado has indagado alguna vez en el origen de la producción mira un generador eléctrico y atrévete a decir que fue creado por el esfuerzo muscular de brutos insensatos intenta hacer crecer una semilla de trigo sin el conocimiento que te dejaron los hombres que tuvieron que descubrirlo por primera vez trata de obtener tu alimento solo a base de movimientos físicos y aprenderás que la mente del hombre es la raíz de todos los bienes producidos y de toda la riqueza que haya existido jamás sobre la tierra pero dices que el dinero lo hace el fuerte a expensas del débil ¿a qué fuerza te refieres? no es la fuerza de armas o de músculos la riqueza es el producto de la capacidad del hombre de pensar entonces hace hace dinero el hombre que inventa un motor a expensas de quienes no lo inventaron hace dinero el inteligente a expensas de los tontos el competente a expensas del incompetente el ambicioso a expensas del holgazán el dinero se crea antes de que pueda ser robado o mendigado es creado por el esfuerzo de cada hombre honrado de cada uno hasta el límite de su capacidad un hombre honrado es el que sabe que no puede consumir más de lo que produce comerciar por medio de dinero es el código de los hombres de buena voluntad el dinero se basa en el axioma de que cada hombre es dueño de su mente y de su esfuerzo el dinero no da poder para prescribir el valor de tu esfuerzo excepto por el juicio voluntario del hombre que está dispuesto a entregarte su esfuerzo a cambio el dinero te permite obtener por tus bienes y tu trabajo lo que ellos valen para los hombres que los compran pero no más el dinero no permite tratos excepto aquellos en beneficio mutuo y por el juicio no forzado de los comerciantes el dinero exige de ti el reconocimiento de que los hombres han de trabajar para su propio beneficio no para su propio perjuicio para ganar no para perder la aceptación de que no son bestias de carga nacidos para transportar el peso de tu miseria que tienes que ofrecerles valores no heridas que el lazo común entre los hombres no es el intercambio de sufrimientos sino el intercambio de bienes el dinero no exige que vendas tu debilidad a la estupidez de los hombres sino tu talento a su razón no exige que compres lo peor que ofrecen sino lo mejor que tu dinero pueda encontrar y cuando los hombres viven a base del comercio con la razón y no la fuerza como árbitro final el mejor producto es el que triunfa la mejor actuación el hombre de mejor juicio y más habilidad y el grado de la productividad de un hombre es el grado de su recompensa ese es el código de la existencia cuyo instrumento y símbolo es el dinero ¿es eso lo que consideras malvado? pero el dinero es solo un instrumento te conducirá donde desees pero no te sustituirá como conductor te dará los medios para la satisfacción de tus deseos pero no te proveerá con deseos el dinero es la plaga de los hombres que intentan revertir la ley de causalidad de los hombres que buscan reemplazar la mente adueñándose de los productos de la mente el dinero no comprará la felicidad para el hombre que no tenga ni idea de lo que quiere el dinero no le dará un código de valores si él ha evadido el conocimiento de qué valorar y no le dará un objetivo si él ha evadido la elección de qué buscar el dinero no comprará ni inteligencia para el estúpido o admiración para el cobarde o respeto para el incompetente el hombre que intenta comprar los cerebros de sus superiores para que le sirvan reemplazándolo con dinero con dinero su capacidad de juicio acaba por convertirse en la víctima de sus inferiores los hombres de inteligencia lo abandonan pero los embaucadores y farsantes acuden a él en masa atraídos por una ley que él no ha descubierto que ningún hombre puede ser inferior a su dinero ¿es esa la razón por la que lo llamas malvado? sólo el hombre que no necesita riqueza está capacitado para heredarla el hombre que amasaría su propia fortuna sin importar desde dónde comenzase si un heredero está a la altura de su dinero éste le sirve si no lo destruye pero vosotros lo ignoráis y clamáis que el dinero lo ha corrompido ¿lo hizo? ¿o fue él quien corrompió a su dinero? no envidiéis a un heredero indigno su riqueza no es vuestra y no habrías estado mejor con ella no penséis que debería haber sido distribuida entre vosotros cargar al mundo con 50 parásitos en vez de con uno no habría hecho revivir la virtud muerta que constituyó la fortuna el dinero es un poder viviente que muere sin su raíz el dinero no le servirá a la mente que no esté a su altura ese es el motivo por el que lo llamáis malvado el dinero es vuestro medio de supervivencia el veredicto que pronunciáis sobre la fuente de vuestro sustento es el veredicto que pronunciáis sobre vuestra vida si la fuente es corrupta habéis condenado vuestra propia existencia adquiristeis vuestro dinero por medio del fraude cortejando vicios o estupideces humanas sirviendo a imbéciles con la esperanza de conseguir más de lo que vuestra capacidad se merece rebajando vuestros principios realizando tareas que despreciáis para compradores que desdeñáis en tal caso vuestro dinero no os dará ni un momento ni un centavo de alegría todo cuanto compréis se convertirá no en una honra para vosotros sino en un reproche no en un triunfo sino en una evocación de vergüenza entonces gritaréis que el dinero es malvado malvado porque no sustituye el respeto que os debéis a vosotros mismos malvado porque no os dejó disfrutar de vuestra depravación ¿es esa la raíz de vuestro odio por el dinero? el dinero siempre seguirá siendo un efecto y rehusará reemplazaros como la causa el dinero es el producto de la virtud pero no os dará la virtud y no redimirá vuestros vicios el dinero no os dará lo inmerecido ni en materia ni en espíritu ¿es esa la raíz de vuestro odio por el dinero? ¿o acaso dijisteis que es el amor al dinero el origen de toda maldad? amar una cosa es conocerla y amar su naturaleza amar el dinero es conocer y amar el hecho de que el dinero es la creación del mejor poder dentro de ti y tu pasaporte para poder comerciar tu esfuerzo por el esfuerzo de lo mejor entre los hombres es la persona que vendería su alma por una moneda a la que proclama en voz más alta su odio hacia el dinero y tiene buenas razones para odiarlo los que aman el dinero están dispuestos a trabajar por él saben que son capaces de merecerlo os daré una pista sobre el carácter de los hombres el hombre que maldice el dinero lo ha obtenido de forma deshonrosa el hombre que lo respeta se lo ha ganado honradamente huye por tu vida del hombre que te diga que el dinero es malvado esa frase es la campanilla de un leproso saqueador acercándose mientras los hombres vivan juntos en la tierra y necesitan un medio para tratar unos con otros su único sustituto si abandonan el dinero es el cañón de una pistola pero el dinero exige de ti las más altas virtudes si quieres hacerlo o conservarlo los hombres que no tienen valor orgullo o autoestima los hombres que no tienen un sentido moral de su derecho a su dinero y no están dispuestos a defenderlo como si defendieran sus vidas los hombres que se excusan por ser ricos no permanecerán ricos mucho tiempo ellos son el cebo natural para las bandadas de saqueadores que se agazapan bajo las rocas durante siglos pero que salen arrastrándose al primer indicio de un hombre que ruega ser perdonado por la culpa de poseer riqueza ellos se apresurarán a aliviarle de su culpa y de su vida como se merece entonces veréis el ascenso de los hombres de doble criterio de los hombres que viven por la fuerza mientras cuentan con quienes viven del comercio para crear el valor del dinero que ellos roban los hombres que son los polizones de la virtud en una sociedad moral ellos son los criminales y las leyes están hechas para protegerte de ellos pero cuando una sociedad establece criminales por derecho y saqueadores por ley hombres que utilizan la fuerza para apoderarse de la riqueza de víctimas desarmadas entonces el dinero se convierte en el vengador de quien lo creó tales saqueadores creen que no hay riesgo en robarles a hombres indefensos una vez que han aprobado una ley para desarmarlos pero su botín se convierte en el imán para otros saqueadores que lo obtienen igual que ellos lo obtuvieron entonces el triunfo irá no al más competente en producción sino al más despiadado en brutalidad cuando la fuerza es la norma el asesino triunfa sobre el ratero y entonces la sociedad se deshace envuelta en ruinas y carnicerías ¿queréis saber si ese día está llegando? observad el dinero el dinero es el barómetro de las virtudes de una sociedad cuando veas que el comercio se realiza no por consentimiento sino por acción cuando veas que para poder producir necesitáis autorización de quienes no producen cuando observéis que el dinero fluye hacia quienes trafican no en bienes sino en favores cuando veáis que los hombres se enriquecen por soborno y por influencia en vez de por trabajo y que tus leyes no te protegen contra ellos sino que las protegen a ellos contra ti cuando veas la corrupción siendo recompensada y la honradez convirtiéndose en autosacrificio podés estar seguro de que vuestra sociedad está condenada el dinero es un medio tan noble que no compite con las armas y no pacta con la brutalidad nunca le permitirá a un país sobrevivir como mitad propiedad mitad botín siempre que aparecen destructores entre los hombres empiezan por destruir el dinero porque este constituye la protección de los hombres y la base de una existencia moral los destructores se apoderan del oro y les dejan a sus dueños un montón de papeles falsos eso destruye todas las normas objetivas y deja a los hombres a merced del poder arbitrario de un promulgador arbitrario de valores el oro era un valor objetivo lo equivalente a la riqueza producida el papel es una hipoteca sobre riqueza que no existe sustentada por un arma apuntadas a quienes espera que la produzcan el papel es un cheque cursado por saqueadores legales sobre una cuenta que no es suya sobre la virtud de las víctimas vigilad el día en que el cheque sea devuelto con la anotación cuenta sin fondos cuando ya es convertido la maldad en vuestro medio de supervivencia no contéis con que los hombres sigan siendo buenos no contéis con que ellos sigan siendo morales y pierdan sus vidas para convertirse en el pasto de lo inmoral no contéis con que produzcan cuando la producción es castigada y el robo recompensado no preguntéis quién está destruyendo al mundo sois vosotros quienes los estáis haciendo os encontráis en medio de los mayores logros de la más productiva civilización y os preguntáis por qué se está demoronando a vuestro alrededor mientras condenáis la fuente sanguínea que la alimenta el dinero miráis el dinero como los salvajes hacían antes de vosotros y os preguntáis por qué la selva está acercándose al borde de vuestras ciudades a través de la historia de la humanidad el dinero fue siempre usurpado por saqueadores de una marca u otra cuyos nombres cambiaron pero cuyos métodos permanecieron igual apropiarse de la riqueza por la fuerza y mantener a los productores atados degradados difamados despojados de honor esa frase sobre la maldad del dinero que pronunciáis con ese irresponsable aire virtuoso data de la época en que la riqueza era producida por la labor de esclavos esclavos que repetían los movimientos descubiertos antes por la mente de alguien y sin mejora durante siglos mientras la producción fue gobernada por la fuerza y la riqueza se obtenía a través de la conquista había poco que conquistar sin embargo durante todos los siglos de estancamiento y hambrunas los hombres exaltaron a los saqueadores como aristócratas de la espada como aristócratas de nacimiento como aristócratas del régimen y despreciaron a los productores como esclavos como comerciantes como tenderos como empresarios para gloria de la humanidad existió por primera y única vez en la historia del mundo un país del dinero y no tengo más alto y más reverente tributo que ofrecerle a los Estados Unidos de América por eso significa un país de razón justicia libertad producción logros por primera vez la mente del hombre y el dinero fueron liberados y no hubo más fortunas por conquista sino sólo fortunas por trabajo y en vez de guerreros y esclavos surgió el verdadero forjador de riqueza el mayor trabajador el tipo más elevado de ser humano el hombre hecho a sí mismo el empresario norteamericano si me pedís que nombre la distinción más orgullosa de los norteamericanos escogería porque contiene todas las demás el hecho de que fueron el pueblo que acuñó la frase hacer dinero ningún otro lenguaje o país había usado antes esas palabras los hombres siempre habían pensado que la riqueza era una cantidad estática a ser arrebatada mendigada heredada distribuida saqueada o obtenida como un favor los norteamericanos fueron los primeros en entender que la riqueza tiene que ser creada las palabras hacer dinero contienen la esencia de la moralidad humana pero esas fueron las palabras por las que los norteamericanos fueron denunciados por las decadentes culturas de los continentes de saqueadores ahora el credo de los saqueadores os ha llevado a considerar vuestros más dignos logros como motivo de vergüenza vuestra prosperidad como culpa vuestros mejores hombres los empresarios como granujas y vuestras magníficas fábricas como el producto y la propiedad del trabajo muscular trabajo de esclavos manejados con látigos como en las pirámides de egipto el bellaco que gesticula no ve diferencia entre el poder del dólar y el poder del látigo debería aprender la diferencia en su propio pellejo como según creo lo hará a menos y hasta que descubráis que el dinero es el origen de todo lo bueno estáis buscando vuestra propia destrucción cuando el dinero deja de ser el instrumento por el cual los hombres tratan unos con otros entonces los hombres se convierten en instrumentos de los hombres sangre látigos y pistolas o dólares escoged no hay otra opción y vuestro tiempo se está acabando Francisco no había mirado a Rirden ni una sola vez mientras hablaba pero en el instante en que terminó sus ojos se dirigieron directos a su rostro Rirden permaneció inmóvil sin ver más que a Francisco de Anconia a través de las figuras que se movían y de las voces airadas entre ellos había personas que habían escuchado pero que ahora se iban a toda prisa y personas que decían es horrible no es verdad qué malvado y egoísta lo decían en voz alta y cautelosamente a la vez como queriendo que sus vecinos lo oyesen pero esperando que Francisco no lo hiciera señor de Anconia declaró la mujer con los pendientes no estoy de acuerdo con usted si puede refutar una sola frase lo que he pronunciado madame la escucharé con gratitud oh yo no puedo contestarle yo no tengo ninguna respuesta ni mi mente no funciona de esa forma pero no siento que usted tenga razón así que sé que está equivocado ¿cómo lo sabe? yo lo siento yo no me guío por mi cabeza sino por mi corazón usted puede ser muy buena en lógica pero no tiene corazón madame cuando veamos a hombres muriendo de hambre a nuestro alrededor su corazón no le será de ninguna utilidad en este mundo para salvarlos y yo tengo tan poco corazón como para decir que usted no será perdonada cuando grite pero yo no lo sabía la mujer se volvió y se fue con un estremecimiento atravesando la carne de sus mejillas y el colérico temblor de su voz dijo bueno es ciertamente una extraña forma de hablar en una fiesta un hombre corpulento con sus ojos huidizos dijo en voz alta con un tono de desforzada jovialidad que sugería que su única preocupación era no dejar que las cosas se volvieran desagradables si es así como usted se siente sobre el dinero señor pienso que estoy re que te contento de tener una buena parte de acciones de Anconia Cooper Francisco dijo gravemente le sugiero que piense dos veces señor Rirde empezó a acercarse a él y Francisco que no había parecido mirar en su dirección salió a ese encuentro inmediatamente como si los demás nunca hubiesen estado presentes hola dijo Rirde simplemente con naturalidad como a un amigo de la infancia estaba sonriendo vio su propia sonrisa reflejada en el rostro de Francisco hola quiero hablar con usted a quien cree que le he estado hablando durante el último cuarto de hora Rirde se rió por lo bajo como reconociendo el triunfo de un asalto del oponente no pensé que se hubiera dado cuenta de mí me di cuenta cuando entré de que usted era una de las únicas dos personas en este salón que se alegraron de verme no está siendo engreído no agradecido quien fue la otra persona que se alegró de verle Francisco se encogió de hombros y dijo suavemente una mujer Rirde se dio cuenta de que Francisco le había conducido a un lado alejándole del grupo de una forma tan habilidosamente natural que ni él ni los otros se dieron cuenta de que lo había hecho intencionadamente no esperaba encontrarle aquí dijo Francisco usted no debería haber venido a esta fiesta ¿por qué no? puedo preguntar qué le hizo venir mi mujer estaba deseando aceptar la invitación perdóneme por ponerlo en estos términos pero habría sido mucho más apropiado y menos peligroso si ella le hubiese pedido que la llevara a recorrer por estíbulos ¿de qué peligro está hablando? señor Rirden usted no conoce el modo de hacer negocios de esa gente o cómo ellos interpretan su presencia aquí según el código de usted pero no el de ellos aceptar la hospitalidad de un hombre es una muestra de buena voluntad una declaración de que usted y su anfitrión mantienen términos de una relación civilizada no les dé ese tipo de aprobación entonces ¿por qué vino usted aquí? Francisco se encogió alegremente de hombros oh yo no importa lo que yo haga yo solo soy un cazador de fiestas ¿qué está haciendo en esta fiesta? solo buscando conquistas ¿ha encontrado alguna? con la cara repentinamente seria Francisco contestó con gravedad casi solemnemente sí la que creo que va a ser la mejor y la mayor para mí el enojo de Rirden fue involuntario como su grito no de reproche sino de desesperación ¿cómo puede desperdiciarse de esa forma? la sutil insinuación de una sonrisa como el nacer de una luz distante apareció en los ojos de Francisco al preguntar ¿le importa admitir que eso le importa? usted va a oír unas cuantas admisiones más si eso es lo que anda buscando antes de conocerle yo solía preguntarme ¿cómo podía usted malgastar una fortuna como la suya? ahora es peor porque no puedo despreciarle como hacía antes como me gustaría hacerlo y sin embargo la pregunta es mucho más terrible ¿cómo puede usted malgastar una mente como la suya? no creo que la esté malgastando en este momento no sé si ha habido alguna vez algo que significara alguna cosa para usted pero voy a decirle algo que jamás le he dicho a nadie antes cuando le conocí ¿recuerda que me dijo que quería ofrecerme su gratitud? no quedaba ningún rastro de diversión en los ojos de Francisco Rirden nunca había encarado tan solemne expresión de respeto sí señor Rirden respondió en voz baja yo le dije que no la necesitaba y le insulté por ello muy bien usted ha ganado ese discurso que ha hecho esta noche eso era lo que usted me estaba ofreciendo ¿verdad? sí señor Rirden fue más que gratitud y yo necesitaba la gratitud fue más que admiración y yo necesitaba eso también fue mucho más que cualquier palabra que yo pudiese encontrar me llevará días pensar en todo lo que eso me ha dado pero una cosa sí sé lo necesitaba nunca he admitido nada de este tipo nunca he suplicado la ayuda de nadie si le divirtió imaginar que yo me alegré de verle ahora tiene algo de lo que realmente reírse si quiere puede que me lleve unos años pero le demostraré que estas son cosas de las que yo no me río demuéstremelo ahora respondiendo una pregunta ¿por qué no practica lo que predica? ¿está seguro de que no lo hago? si las cosas que usted dijo son verdad si usted tiene la grandeza de saberlo usted debería ser el empresario más importante del mundo a estas alturas Francisco dijo con voz grave como le había dicho al hombre corpulento pero con una extraña nota de dulzura en su voz le sugiero que piense dos veces señor Rirden he pensado sobre usted mucho más de lo que me gustaría admitir no he encontrado respuesta le daré una pista si las cosas que he dicho son verdad ¿quién es el hombre más culpable en este salón esta noche? supongo que James Taggart no señor Rirden no es James Taggart pero usted debe definir la culpa y elegir al hombre usted mismo unos años atrás habría dicho que es usted sigo creyendo que es eso lo que debería decir pero estoy casi en la misma situación de esa estúpida mujer que le habló todas las razones que conozco me dicen que usted es culpable y sin embargo no puedo sentirlo usted está cometiendo el mismo error que esa mujer señor Rirden aunque de una manera más noble ¿qué quiere decir? quiero decir que es un error mucho más serio que el juicio que usted puede haber emitido sobre mí esa mujer y todos los que son como ella siempre están evadiendo los pensamientos que ellos creen que son buenos usted siempre está apartando de su mente los pensamientos que usted cree que son malos ellos lo hacen porque quieren evitar esfuerzos usted lo hace porque no se permitirá considerar nada que escatime esfuerzos ellos ceden a sus emociones a cualquier coste usted sacrifica sus emociones al primer coste ante cualquier problema ellos no están dispuestos a aguantar nada usted está dispuesto a aguantarlo todo ellos siguen evadiendo la responsabilidad usted sigue asumiendola pero se da cuenta de que el error esencial es el mismo el negarse a reconocer la realidad sea por la razón que sea tiene consecuencias desastrosas no hay pensamientos malvados excepto uno negarse a pensar no ignore sus propios deseos señor Rirden no los sacrifique examine su causa hay un límite sobre cuánto usted debería tener que aguantar ¿cómo supo eso sobre mí? cometí el mismo error en el pasado pero no por mucho tiempo desearía empezó Rirden y se detuvo bruscamente Francisco sonrió miedo de desear señor Rirden desearía poder permitirme apreciarle a usted tanto como le aprecio yo daría dijo Francisco y se interrumpió inexplicablemente Rirden vio la expresión de una emoción que él no pudo definir pero sentía con seguridad que era dolor vio el primer momento de vacilación de Francisco señor Rirden ¿tiene usted acciones de Danconia Cooper? Rirden le miró sorprendido no algún día comprenderá la traición que estoy cometiendo ahora mismo pero no compre jamás acciones de Danconia Cooper nunca haga ningún negocio con Danconia Cooper de ninguna manera ¿por qué? cuando usted sepa la razón completa sabrá si alguna vez ha habido algo o alguien que significara algo para mí y cuánto eso significó Rirden frunció el entrecejo había recordado algo yo no haría negocios con su empresa no le llamó usted los hombres del doble estándar no es usted uno de los saqueadores que se está haciendo rico ahora gracias a las directivas inexplicablemente las palabras no le chocaron a Francisco como un insulto sino que aclararon su cara devolviéndole su expresión de seguridad ¿pensó usted que fui yo quien sacó esas regulaciones de los ladrones planificadores? si no ¿quién lo hizo? mis autoestopistas sin su consentimiento sin mi consentimiento odio admitir cuánto quiero creerle pero usted no tiene forma de demostrarlo ahora no se lo demostraré en los próximos 15 minutos ¿cómo? el hecho es que usted se ha beneficiado más que nadie de esas directivas es verdad me beneficiaba más que el señor Moach y su pandilla puedan imaginar después de mis años de trabajo me dieron exactamente la oportunidad que necesitaba ¿está alardeando? desde luego que lo estoy dijo Francisco Rirden vio increíblemente que los ojos de él tenían una expresión dura y brillante ya no la expresión de un cazador de fiestas sino de un hombre de acción señor Rirden ¿sabe usted dónde la mayoría de esos nuevos aristócratas guardan su dinero oculto? ¿sabe dónde la mayoría de los buitres de la ley de participación equitativa ha invertido sus beneficios desde Metal Rirden? no pero en acciones de Anconia Cooper bien segura sin complicaciones y fuera del país la empresa de Anconia Cooper una compañía antigua invulnerable tan rica que aguantaría tres generaciones más de saqueo una compañía dirigida por un decadente playboy a quien le da todo igual que deja que usen su propiedad de la manera que a ellos le apetezca y simplemente continúa ganando dinero para ellos automáticamente como hicieron sus antepasados ¿no era ese el perfecto montaje para los saqueadores señor Rirden? solo que ¿qué punto esencial dejaron de considerar? Rirden estaba mirándolo ¿a dónde quiere llegar? Francisco rió de repente qué pena para todos esos oportunistas que se aprovechan del metal Rirden usted no querría hacerles perderle el dinero que ganó para ellos ¿verdad señor Rirden? pero ocurren accidentes en el mundo ya sabe lo que dicen el hombre es solo un juguete impotente a merced de los desastres de la naturaleza por ejemplo hubo un incendio en los muelles de mineral de hierro de Anconia en Valparaíso mañana por la mañana un incendio que los arrasó junto con la mitad de las estructuras portuarias ¿qué hora es señor Rirden? oh mezclé mis tiempos verbales mañana por la tarde habrá un desprendimiento de rocas en las minas de Anconia en Orano sin víctimas sin muertes excepto las propias minas se descubrirá que las minas están acabadas porque habían sido trabajadas en sitios equivocados durante meses ¿qué puedes esperar de la gerencia de un playboy? los grandes depósitos de cobre quedarían enterrados bajo toneladas de piedras de donde un Sebastián de Anconia no podría volver a extraerlos en menos de 3 años y el Estado del Pueblo de México nunca los llegaría a extraer cuando los accionistas empiecen a investigar las cosas descubrirán que las minas en Campos en San Félix y en Las Heras han sido trabajadas exactamente de la misma manera y que han estado funcionando con pérdidas durante más de un año solo que el playboy manipuló la contabilidad y la mantuvo lejos de los periodistas quiere que le cuente lo que les descubrirán sobre la gerencia de las fundiciones de Anconia o de la flota de mineral de Anconia pero en cualquier caso todos esos descubrimientos no les servirán de nada a los accionistas porque las acciones de Anconia Cooper se habrán hundido mañana por la mañana estrellándose como una bombilla contra el hormigón estrellándose como un ascensor en caída libre desparramando entrañas de autoestopistas por toda la cuneta la triunfante elevación de la voz de Francisco se fusionó con un sonido que la igualó Rirden se echó a reír a carcajadas Rirden no supo cuánto tiempo había durado aquel momento ni lo que sintió había sido un mazazo que lo lanzó a otro nivel de conciencia seguido de otro mazazo que lo trajo de vuelta a la suya lo único que quedó como tras el despertar de un narcótico era la sensación de haber conocido algún inmenso tipo de libertad que nunca habría sido igualada en la realidad era como el fuego de Wiat de nuevo pensó ese era su peligro secreto se encontró alejándose poco a poco de Francisco de Anconia Francisco se quedó observándolo fijamente y parecía que lo había estado observando durante todo ese indeterminado periodo de tiempo no hay pensamientos malvados señor Rirden dijo Francisco suavemente excepto uno negarse a pensar no dijo Rirden era casi un susurro tenía que mantener la voz baja tenía miedo de irse a sí mismo a gritarlo no si esa es la clave para usted no no espere que le vitoree usted no tiene la fuerza para combatirles escogió el camino más fácil y más depravado la destrucción deliberada la destrucción de un logro que usted no había producido y no pudo igualar eso no es lo que usted leerá en los periódicos mañana no habrá ninguna evidencia de destrucción deliberada todo ocurrió en el curso normal explicable justificable de incompetencia total la incompetencia no es algo que supuestamente se castiga hoy en día a que no los muchachos de Buenos Aires y los muchachos de Santiago de Chile probablemente querrán darme un subsidio a modo de consuelo y de recompensa aún queda una buena parte de la compañía de Anconia Cooper aunque una gran parte de ella haya desaparecido para siempre nadie dirá que lo he hecho intencionalmente usted puede pensar lo que quiera pienso que usted es el hombre más malvado en este salón dijo Rirden calladamente cancinamente incluso el fuego de su ira había desaparecido no sentía más que el vacío dejado por la muerte de una gran esperanza pienso que usted es peor que cualquier cosa que yo haya supuesto Francisco lo miró con una extraña media sonrisa de serenidad la serenidad de una victoria sobre el dolor y no respondió fue su silencio lo que les permitió oír las voces de dos hombres que estaban de pie a pocos pasos de distancia y se volvieron para mirar a quienes hablaban el hombre robusto y de más edad era obviamente un empresario del tipo concienzudo y nada espectacular su traje de etiqueta era de buena calidad pero de un corte que había estado de moda veinte años atrás con el más sutil tinte verde en las costuras había tenido pocas ocasiones de ponérselo los gemelos de su camisa eran ostentosamente grandes pero era la patética ostentación de una herencia eran intrincadas piezas de antigua artesanía que probablemente le habían llegado a través de cuatro generaciones como su negocio su cara tenía una expresión que esos días era la marca de un hombre honrado una expresión de perplejidad estaba mirando a su compañero haciendo un gran esfuerzo concienzudamente impotentemente desesperadamente por entender su compañero era más joven y más bajo un hombre pequeño de carnes grumosas con el pecho salido hacia adelante y las delgadas puntas de su bigote apuntando hacia arriba estaba diciendo en un tono de condescendiente aburrimiento bueno no sé todos vosotros estáis lloriqueando por el aumento de costes parece ser la queja de turno hoy en día es el típico lamento de la gente cuyos beneficios son exprimidos un poco no sé tendremos que ver tendremos que decidir si os permitimos tener algún beneficio o no Rirden miró a Francisco vio una cara que estaba más allá de su concepción de lo que la pureza de un único objetivo podía hacerle a un semblante humano era la cara más implacable que jamás le hubiese permitido ver él se había considerado despiadado pero sabía que no podría igualar ese nivel de mirada desnuda implacable muerta a todo sentimiento excepto al de justicia independientemente del resto de él pensó Rirden el hombre que podía sentir eso era un gigante fue solo un momento Francisco se volvió hacia él con expresión normal y dijo en voz muy baja he cambiado de opinión señor Rirden me alegro de que usted viniera a esta fiesta quiero que vea esto entonces elevando la voz Francisco dijo de repente en el tono alegre desenvuelto y desgarrador de un hombre de total irresponsabilidad no va a concederme ese préstamo señor Rirden me pone en una situación terrible debo conseguir el dinero debo conseguirlo esta noche debo conseguirlo antes de que la bolsa de valores abra mañana temprano porque de lo contrario no tuvo que continuar porque el hombrecito del bigote lo estaba agarrando por el brazo Rirden nunca había creído posible que un cuerpo humano pudiese cambiar de dimensiones ante la vista de uno pero vio al hombre cogiéndose en peso en postura en forma como si el aire se lo hubiese dejado escapar de sus pulmones y como si lo que había sido un interrogante un arrogante gobernante fuese de repente un pedazo de trapo que no podía ser una amenaza para nadie hay algo mal señor Danconia quiero decir en la bolsa Francisco se llevó rápidamente un dedo a los labios con una expresión asustada hable bajo susurró por el amor de Dios hable bajo el hombre el hombre estaba temblando algo va algo va mal no tendrá por casualidad acciones de Danconia Cooper ¿verdad? el hombre asintió incapaz de hablar ah vaya que pena bueno mire se lo diré si me da su palabra de honor de que no se lo repetirá nadie no sea que vaya a extenderse el pánico palabra de honor jadió el hombre lo mejor que puede hacer es ir rápidamente a su corredor de bolsa y vender lo antes posible porque las cosas no han estado yendo muy bien para Danconia Cooper estoy intentando conseguir algún dinero pero si no tengo éxito tendrá suerte si tiene 10 centavos por cada dólar mañana por la mañana oh vaya se me olvidó que no puede hablar con su corredor antes de mañana temprano bueno una pena pero el hombre estaba corriendo a través del salón empujando a la gente a un lado como un torpedo disparado sobre la multitud observe dijo Francisco austeramente volviéndose hacia Rirden el hombre estaba perdido en la multitud no podían verle no podían saber a quien le estaba vendiendo su secreto o si le quedaría suficiente astucia para utilizarlo como un intercambio con aquellos que tenían favores pero vieron la estela de su paso extendiéndose a través de la sala los cortes repentinos separando la multitud como las primeras pocas grietas y luego las bifurcaciones aceleradas que corren por un muro a punto de desplomarse las vetas cortadas por el vacío no por un toque humano sino por el impersonal aliento del terror había voces abruptamente ahogadas lagunas de silencio y luego sonidos de una naturaleza diferente las crecientes inflexiones histéricas de preguntas inútilmente repetidas los susurros poco naturales un grito de mujer los pocos espaciados ataques forzados de risa de los que seguían intentando pretender que nada estaba pasando había puntos de inmovilidad en el movimiento de la multitud como manchas de parálisis extendiéndose hubo una repentina calma como si un motor hubiese sido desconectado luego vino el movimiento frenético sincopado insensato y a la deriva de objetos chocando colinas abajo a la ciega merced de la gravedad y los golpes con cada roca en su camino la gente salía corriendo afuera iba corriendo a los teléfonos chocando unos con otros agarrando o empujando a los cuerpos a su alrededor al azar esos hombres los hombres más poderosos del país aquellos que sin responder a ninguna autoridad superior tenían poder sobre el alimento de cada hombre y sobre el disfrute de cada hombre durante lo que duraran sus años en la tierra esos hombres se habían convertido en un montón de escombros estrepitosamente en el vendaval del pan y con los escombros que quedan de una estructura cuando su pilar principal ha sido derribado James Taggart con rostro indecente al exponer emociones que tantos siglos le habían enseñado los hombres a mantener ocultas corrió hacia Francisco y gritó ¿es verdad? pero James dijo Francisco sonriendo ¿qué pasa? ¿por qué pareces tan alterado? el dinero es el origen de toda maldad así que yo simplemente me cansé de ser malvado Taggart corrió hacia la puerta principal gritándole algo a Orren Boyle al pasar Boyle asintió y siguió asintiendo con la vivacidad y la humildad de un ciervo ineficiente y luego salió como un rayo en otra dirección Cheryl su velo de novia ondeando como una nube de cristal en el aire paró Taggart en la puerta Jim ¿qué pasa? él la empujó a un lado ella cayó contra la barriga de Paul Larkin mientras Taggart salía a toda prisa tres personas permanecieron totalmente inmóviles como tres columnas espaciadas a través del salón con sus líneas de visión penetrando a través del alcance de la destrucción Dagny mirando a Francisco Francisco y Rirden mirándose el uno al otro bien nos vemos en el siguiente capítulo capítulo 3 de la parte del libro chantaje con todas las de la ley pido disculpas si el episodio se hizo muy largo suelo hacer pausas cuando hay unos puntitos suspensivos en el texto que en esta ocasión no los hubo podría haber hecho un corte a los primeros 20 minutos me pareció breve continué y luego ya no hubo más cortes pero episodio importantísimo con uno de los primeros discursos de Francisco de Anconi el discurso acerca del dinero que es muy famoso en la novela voy a ver si luego incluso lo separo como segmento te recomiendo que lo vuelvas a escuchar de la hora a la hora y 40 creo de la hora a la hora 30 del video luego lo repaso bien y que se lo recomiendes especialmente a tus conocidos y ayudemos entre todos a difundir las ideas de la libertad que más que nunca el mundo occidental principalmente en la actualidad más que nunca parecen estar necesitándolo y mucho sigamos difundiendo nos vemos en el próximo episodio de la próxima de la próxima